Hola amigos, hoy quería hablarles de Gongwana, pero antes agradecerle a Diablo Holman y a Di Melindura por su colaboración con el canal. En el año 2016 un científico consiguió un pedacito de ámbar de Birmania o Myanmar, esta proviene del norte de Myanmar y tenía el tamaño de una moneda de un centavo. Tenía el presentimiento de que este insecto de 3 milímetros atrapado adentro del ámbar podía ayudar a mostrar por qué nuestro mundo es como es. Después de cortar y pulir el ámbar determinó que este insecto tan pequeñito era una especie nueva para la ciencia. Este escarabajo vivió hace 99 millones de años y es un pariente de los insectos que viven en la actualidad debajo de las cortezas de los árboles. Les está dando a los científicos pistas de cómo se organizaron las masas de tierra hace millones de años. Este escarabajo es uno de los miembros más antiguos conocidos en su familia. Su nombre es Propiestus Archaicus y se refiere al hecho de que es un pariente antiguo de los escarabajos vagabundos planos del género Piestus que ahora dominan América del Sur. Mientras los dinosaurios vagaban por gran parte de la tierra hace 99 millones de años durante el Cretácico Superior, Propiestus con su cuerpo aplanado y patas cortas estaba ocupado debajo de la corteza de los árboles podridos. Sus antenas largas y delgadas eran una clara evidencia de este entorno en el que vivía Propiestus. Era muy similar a los escarabajos errantes planos de hoy. Las antenas probablemente tenían una capacidad muy sensible. Estructuras similares a cabellos, más pequeñas, unidas perpendicularmente a las antenas, habrían aumentado su capacidad para sentir el entorno. No había mucho espacio disponible en el hábitat de este escarabajo por lo que era importante poder detectarlo todo. Propiestus es solamente uno de los cientos de miles de inclusiones en el ámbar birmano. Birmania es el nombre que ahora tiene el país Myanmar. Esto ha sido estudiado durante los últimos 15 años. Muchos insectos pequeños que vivieron en el Cretácico encontraron la muerte en la savia de los árboles, que engulló a los insectos y se endureció formando este ámbar. Los insectos atrapados aquí permanecieron igual durante millones de años y no se vieron afectados por el paso del tiempo. Este ámbar endurecido, cubierto por tierra, hojas podridas y otros materiales orgánicos, finalmente se mezcló con su entorno. Debido a esto, el ámbar en su entorno natural no se ve como una joya. De hecho, no parece nada en especial. Los pequeños grupos de ámbar sin pulir parecen una roca cualquiera, lo que significa que solamente aquellos que tienen experiencia identificando el ámbar, que en su mayoría son mineros locales, lo pueden encontrar. Después de que los mineros extraen el ámbar, éste se vende a los comercios de joyería o a los científicos para estudiar las inclusiones. Ellos lo que hacen es lijar cuidadosamente lo suficiente como para que las inclusiones sean claramente visibles. Esto es muy emocionante ya que el proceso de corte es muy sensible. Si se corta muy rápido o se aplica demasiada presión, se puede destruir la inclusión en el interior. Una vez que se pulió el ámbar, el escarabajo era claramente visible y esto permitió que los científicos determinaran cuáles eran los parientes vivos más cercanos. Y estos parientes viven actualmente en América del Sur. Solamente hay una especie en el sur de Arizona. Myanmar, donde fue encontrado, está literalmente al otro lado del mundo, pero esto no siempre fue así. Hace millones de años, Myanmar y América del Sur estaban muy cerca uno de otro, ya que eran parte del megacontinente de Gonguana, que se formó cuando el anterior megacontinente Pangea se separó. Gonguana finalmente se fragmentó, ayudando a formar los continentes que conocemos hoy en día. Los científicos tienen una idea clara de cuáles de los continentes y subcontinentes actuales habrían formado parte de Gonguana y cuáles habrían formado el continente hermano, la Eurasia. Sin embargo, el momento y el patrón detallados de la división de Gonguana en continentes más pequeños todavía son discutibles. Buscar evidencia que apoya o refuta significa analizar fósiles, algunos tan pequeños como el escarabajo, para comparar similitudes con otros organismos descubiertos en todo el mundo que podrían haber habitado el mismo espacio hace mucho tiempo. Al igual que los koalas y los canguros de hoy, algunos animales que creemos que vivieron en Gonguana solamente se encuentran en un lugar del mundo. Aunque este escarabajo se extinguió hace mucho tiempo, este hallazgo probablemente muestra algunas conexiones sorprendentes entre el hemisferio sur y Myanmar. Este hallazgo encaja bien con la hipótesis de que a diferencia de hoy, Myanmar alguna vez estuvo en el hemisferio sur. Muchas inclusiones en el ámbar birmano que se investigaron en los últimos años muestran signos en común con los insectos de Gonguana. Al estudiar estas diminutas criaturas atrapadas en el ámbar, estamos encontrando respuestas a las preguntas que rodean la estructura de la tierra y a la vida que sustentaba hace millones de años. La formación de Gonguana comenzó hace 800 a 650 millones de años con la orogenia de África Oriental, la colisión de la India y Madagascar con África Oriental y se completó hace unos 600 millones de años con la colisión de América del Sur y África y la incorporación de Australia y la Antártida. En las etapas finales de este proceso también se abre el océano Iapetus entre la Urentia y el oeste de Gonguana. La Antártida, que estaba a la mitad de este supercontinente, compartió límites con todos los demás continentes de Gonguana, que acabaron fragmentándose y dispersándose en el sentido de las agujas del reloj. La ruptura fue el resultado de la erupción de la región ignia del Carú-Ferrar, una de las más extensas de la tierra. En una primera fase se abre el océano Índico Occidental, primero entre Madagascar y África y más adelante entre la India y Madagascar. La separación de América del Sur y África, que conllevó la aparición de la orogenia andina y la formación del Atlántico Sur, comenzó hace unos 120 millones de años. Ya en el cenozoico tuvo lugar la separación entre Australia y la Antártida. Esta masa continental se fue moviendo hasta alcanzar su posición actual en el Polo Sur. El último episodio geológico de este desmembramiento es la apertura del Mar Rojo, el fruto de la separación de África y la Península Arábiga, que se produjo en fechas geológicamente recientes. Este proceso de disgregación continúa todavía hoy y es especialmente visible en el gran Valle del Rift, que queda en África Oriental. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó, nos volvemos a encontrar muy prontito. Un fuerte abrazo para todos ustedes.